¡Hola a todos! Un jugador 100% mexicano, nuevo fichaje bomba del Atlético de Madrid Para los que no saben, Héctor Herrera es un centrocampista brutal Que jugó en el Porto y ahora se encuentra fichado por el Atlético de Madrid Estoy seguro que la va a romper en ese equipo así como lo ha hecho con otros equipos Esta jugada que aprenderás el día de hoy realmente es espectacular, amigos míos Así que por favor regálame tu majestuoso like si la vas a poner en práctica en tus partidos Sin más por agregar, empecemos con este video Este regate cracks está compuesto por varios movimientos que voy a explicar más adelante Y recuerda que este regate lo voy a explicar para las personas que son diestras Si tú eres zurdo, solo haz los pasos al revés Un ejemplo, si yo digo, haz este paso con pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda Como primer paso cracks vamos a tener considerado que el balón debe de estar en nuestra posesión Y en frente de nosotros Cuando veamos al rival que esté muy cerca Vamos a hacer el típico recorte de que supuestamente nos vamos hacia un lado Pero al último le damos un toque con la parte interna de tu pierna dominante Y cambiamos de dirección yéndonos hacia nuestro lado no dominante o lado izquierdo Como se muestra en pantalla Como segundo paso cracks conduciremos el balón otra vez hacia el frente Esperando que el rival se encuentre a un lado de nosotros Cuando este se encuentre a un costado Vamos a hacer una bicicleta con nuestra pierna dominante hacia afuera Haciendo creer al rival que lo chocaremos Pero obvio cracks que no lo haremos Solo es esa pequeña finta para que así le demos pauta al siguiente movimiento Después de hacer la bicicleta haremos una pequeña finta Que consiste en dar un pequeño brinco hacia el frente Cayendo con nuestra pierna de apoyo que es la pierna izquierda Haciendo creer al rival que nos vamos a ir disparados hacia el frente Y por ende este también se va a ir con nosotros Entonces ahí es el momento perfecto para frenar el balón Con la parte interna de tu pierna dominante Y al mismo tiempo dar un pequeño giro de 360 grados Cambiando de dirección bruscamente al rival Y salir como todos unos campeones Combinaremos los tres pasos anteriores Y así tendremos un skill espectacular al estilo de HH El tip o consejo que te doy es que este regate se lo hagas a esos jugadores A esos defensas que siempre están pegados a ti Que no se despegan ni un segundo Y al momento de hacer la última finta que les mencioné anteriormente La hagamos muy creíble Para que así el rival si se pueda ir hacia el frente Y le terminemos rompiendo la espalda Si viste este video por medio de sugerencias Y te gustó nuestro contenido No olvides suscribirte y activar esa campanita Para que Youtube te notifique cada vez que subimos un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!